Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Reiterámenos dos veces cada nombre, por favor. Dos veces cada nombre. Roberto Canesa. Roberto Canesa. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Eduardo Strauch. Eduardo Strauch. Álvaro Malchino. Álvaro Malchino. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Pedro Algorta. Pedro Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Inciarte. José Luis Inciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Carlitos Miguel Páez. Mi hijo. Carlitos Miguel Páez. Mi hijo. Roberto Francois. Roberto Francois. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Adolfo Strauch. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!